¡Suscríbete al canal! En diciembre de 1968, Patti, tu alma, tu personalidad es la de un corazón guerrero. Tienes un corazón enorme, te encanta cuidar y ver por los demás. Tienes una gran fuerza de voluntad y también no tienes limitaciones cuando de expresarse se trata. Tienes esta capacidad para llegar al alma de las personas y todo lo que dice y sale de tu boca tiene una gran fuerza. Por lo que es muy importante que tengas mucho cuidado en que lo que tú estás diciendo sea para ayudar a las demás personas y no sea para destruirlas porque ese nivel de fuerza tiene tu palabra. También es muy importante que seas una persona muy luchona, que siempre estés buscando cómo ser mejor cada día y sobre todo cómo ayudar a que este mundo sea mejor cada día. Es muy importante por tus números que tú tengas hasta parte de trabajo social, incluyendo la donación en el cajero, la donación en el súper, entrar a algún trabajo de servicio social comunitario. También va a ayudar mucho a llenar ese huequito en tu corazón que en ocasiones puedes sentir. También podemos ver la parte de tus dones. Tienes la facilidad, si conectas con ella, de poder dejar ir las emociones y fluir con los cambios de la vida. Es muy importante que tú pongas atención en esta parte para que del lado contrario no se manifieste en enfermedades en tu cuerpo físico, dado que también tienes el número que hablábamos hace un momento, el 14-5. Dado que lo tienes en dones, en realidad este número no debería afectarte mucho a menos de que tú estés desequilibrada en tu vida, que no sepas bien hacia qué camino tomar ni qué decisiones hacer. Entonces es importante que siempre pongas atención en tus emociones, que sean canalizadas de la forma correcta, que no estés buscando pelea con todo el mundo ni luchando contra los demás. Al contrario, que seas una persona de paz, una persona de tranquilidad y una persona de amor, sin estar pidiendo cosas a cambio. Lo que es importante mencionar es que la misión en tu vida es la del número 8, que es el número de la energía, de la sanación. También es el número de la abundancia material, de la abundancia económica. Tienes un muy buen ojo, vienes a desarrollar ese buen ojo para las finanzas y para poder hacer negocios, incluso en cadena, si es en cadena mucho mejor, pero tener toda esta parte material siempre fluyendo en tu vida. Lo que es importante es que entiendas que todo en esta vida hay ciclos, que lo que inicia termina, pero eso solo da pie a cosas nuevas. Entonces, que siempre te mantengas fluyendo con lo que te va presentando la vida y que no te resistas a los cambios. Eso es muy importante para ti. Y en el caso de la siguiente persona es Edith, del 4 de julio de 1978. Julie, dinos, por favor. Pues Edith trae un 4 en alma. Un 4 que quiere decir que los números pueden estar en equilibrio, en desequilibrio. Por ejemplo, cuando tu 4 está en desequilibrio, eres totalmente dispersa. Todo aquello que empiezas, nada, terminas. Entonces, para tener un equilibrio hay que ser organizada, hay que tener todo perfectamente bien planeado y planificado. Cuando hablamos del 7 en el karma, estamos hablando también de una persona que puede ser que todas estas emociones o todos estos sentimientos a veces los reprime mucho, tiende a reprimir lo que siente y no expresar lo que realmente quiere expresar o lo que realmente quiere transmitir. Se encierra en sí misma y no logra abrirse y no logra que la gente entre, pero tampoco logra expresar ella misma. También tiende a tener mucho apego a las cosas, a no dejar que las cosas simplemente pasen y simplemente soltarlas. Puede ser un apego a una figura paterna o materna y el soltar, el aprender a soltar las cosas. Su misión de vida es un 9, es decir, ella viene a ser una guerrera de luz. Y por los números que tiene en su cuadrante, creo que lo que tiene que trabajar mucho es en su autoestima, en creerse lo que realmente le están poniendo a prueba y lo que realmente ella se da cuenta para lo que es buena. Exactamente. También Edith, esta parte de las emociones, el ponerte un escudo a tu alrededor, ponerte, meterte a una cueva y tratar de no resultar herida, no es algo que vaya a resultar fácilmente en tu vida, al contrario, te podría llevar a muchos otros problemas, porque para ti la parte de tu misión de vida es aceptar que eres un corazón enorme, aceptar que lo tuyo es el amor e irte con todo a pesar del miedo que pudieras sentir. Entonces date la oportunidad de conectar con tus dones, de amar incondicionalmente, de sentir y no sentirte vulnerable cuando lo haces. Entonces, esperamos que estos breves detalles les hayan servido y también queremos comentarles que estamos a sus órdenes en Dragonfly Light. Tenemos terapias de Reiki, flores de Bach, las cartas numerológicas más extensas y personalizadas. También damos cursos constantemente sobre estos temas para las personas que quieren aprender a hacerlo por ellas mismas. La próxima semana vamos a estar presentando los cursos que vamos a tener a partir del mes de julio. Ahorita estamos finalizando los cursos que tenemos en estos días y vamos a tener también otro tipo de terapias abiertas al público. Terapia de ángeles, también tenemos terapia de dianética y toda esta información la pueden ver posteada en nuestra página de Facebook en Dragonfly Light. Ahí nos pueden encontrar, van a ver el símbolo de una libelurita morado con amarillo. También en Twitter síganos en Dragonfly Light 8 y si gustan escribirnos por correo electrónico estamos en dragonflylight8.gmail.com Por el momento nuestra página de internet está en mantenimiento pero también pronto la van a encontrar www.dragonflylight.com.mx Esa es la página que tenemos y el teléfono 044 55 21 88 22 05 y vainilla la pueden encontrar también con nosotros a Anunciada. Cuando gusten estamos en Circuito Educadores número 30K en frente de la Academia Maddox en Ciudad Satélite. Ahí pueden encontrar productos de vainilla que tenemos en promoción. Sí, tenemos un regalo de vainilla para la inauguración de este programa. Entonces si te parece bien, salvo decías otra cosa, te parece si posteamos dos preguntitas en la página de Dragonfly sobre lo que hablamos en el programa y quien la responda primero, ¿te parece bien un llamador de ángeles? Perfecto. El que ellos escojan. ¿Y qué más te gustaría? Pues pueden ser inciensos para la limpieza del hogar. Ok, o un librito de mandalas. O un librito de mandalas, lo que ustedes decidan. Entonces sigan nuestra página de Facebook, por favor, Dragonfly Light. Ahí van a ver la libélula morado con amarillo. Y ahí vamos a postear esta noche dos preguntas para la gente que vio nuestro programa. Las primeras respuestas que recibamos correctas van a poder tener un llamador de ángeles y un librito de mandalas por tesero de vainilla. ¿Que manden al correo? ¿Al correo de Dragonfly? Sí, que manden las respuestas al correo de Dragonfly, por favor. Ok. Dragonfly Light 8 arroba gmail punto com. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por haber estado con nosotros en este primer programa. La próxima semana los espero. Vamos a tener aquí con nosotros a mi compañera Alejandra para verlo de las cartas astrales. También vamos a mandar felicitaciones muy, muy fuertes a Adriana Mendoza y a Mauricio Morones, mi compañero de vida. Feliz cumpleaños a ambos que tengan un maravilloso inicio de ciclo. Y también vamos a ver la próxima semana aquí a Adriana Mendoza hablando sobre cartas astrales y su influencia con nosotros y nuestra energía. Síganos todos los martes a las seis de la tarde en su programa de Números y Energía. Muchas gracias y excelente noche. Hasta luego.